Mandos Sport, con un extenso surtido de artículos deportivos, playera e imitación, veintitrés dólares, y si mencionas que vienes de parte de Éxodo Deportes, el estampado de tu nombre es gratis, porque simplemente, Mandos Sport, viste a los ganadores, cincuenta setenta y tres de la Bifford Highway, Toraville, Georgia, setenta trescientos cuarenta, llámanos, cuatrocientos setenta, ocho cuarenta y ocho, veintiocho setenta y cuatro, Mandos Sport. A Tico Mendoza, A Tico Mendoza, en Los Comediantes. Este bueno viejo no me va a jacarir el ventilador pa' acá. Eh, no, ese está per... Este me lo dio el gobernador pa' mí, cómprate el tuyo si quieres, pendea. Este es pa' mí. Chistes y el buen humor en exclusiva para ti. Los Comediantes. Sabes que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí, pero no puedo tenerlo. Música Trato de imaginarme, qué pasó en mi cuarto junto a mí, muy agasado, saboreando nuestra piel, aprovechando unas horas de placer. Música Sabemos bien que está prohibido, hoy que tú ya tienes la mujer que te espera para amar. Música Yo no puedo conformarme, dime cómo haré. Música Yo quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para amar. Música Ser tu mujer y no tu amante, lo que tengo que hacer para que tú me entiendas. Anímate a vivir conmigo, estoy dispuesta para amar. Música Sabes que te estoy mirando, sé que tú estás pensando en mí, pero no puedo tenerte. Música Trato de imaginarme, qué pasó en mi cuarto junto a mí, muy agasado, saboreando nuestra piel, aprovechando unas horas de placer. Música Sabemos bien que está prohibido, hoy que tú ya tienes la mujer que te espera para amar. Música Y yo no puedo conformarme, dime cómo haré. Música Yo quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para amar. Música Ser tu mujer y no tu amante, lo que tengo que hacer para que tú me entiendas. Música Anímate a vivir conmigo, estoy dispuesta para amar. Música Música Recuerda que la mejor música es comida, la mejor música es alta que se escucha. Música 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 ¡Ay, sí, sí! ¡Herminio Alejandro y su sabor sabanero! ¡Chicago Five! ¡Megacali! ¡Sonido Terremoto! ¡Estadio Rumba 97! ¡Master Boy! ¡Vania 97! ¡30 de abril en el Foro Fantasma! ¡33 aniversario de César Juárez! ¡Escucha! ¡Latidos Sonideros! ¡Latidos Sonideros con Miguel Barraza! ¡Yo respiro salsa con Miguel Barraza! ¡Todo el Movimiento Sonideros! ¡Aquí, en la mejor estación! ¡Extasis Radio! ¡Que se escuche! ¡Suscríbete! 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 Mi sentimiento, ya no estarías ignorando por dentro Si me dejaras, mostrarte mi alma En mis sentidos encontrarás la calma Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Si tú supieras que mi cariño Está sincero y tan grande, no te miento Si tú supieras mi sentimiento Tú me darías la oportunidad de unirte Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate Ya tú sabes Que los reyes llegaron ya Uy, 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 uy Si yo te quiero y tú te quieres Ya no me importa lo que diga la gente Si nos queremos, todo es perfecto Dame tu mano y bésame lentamente Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate Si yo te quiero y tú me quieres No existe nada que pase por mi mente Solo tus ojos, solo tu boca Y tu sonrisa Y tu sonrisa que en mi noción Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate enamorar, oye Déjate enamorar, oye Déjate enamorar, oye Uy, 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 uy Uy Si tú supieras mi sentimiento Ya no estarías ni llorando por dentro Si me dejaras, muestrarte mi alma En mis sentidos, estoy contra la salida Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate Si tú supieras que mi cariño Está sincero y tan grande no te miento Si tú supieras mi sentimiento Tú me darías la oportunidad Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate enamorar Déjate enamorar, oye Déjate Somos los homos, vamos Qué poco Qué poco Andillalo Venga tu sabor Cata lleno Ayer Ayer Mientras te esperé En aquel café Me puse a pensar No sé Cómo voy a creer Que por mi querer Ibas a cambiar Hoy sé Hoy sé Que no te importe Me plantaste aquí Qué pena me da A mi taza de café le pregunté Dime cómo le voy a hacer para leer Los secretos que tú guardas para mí O tan solo con el humo me dirás Lo que es bueno, lo que es malo para mí Fue el fondo Donde tengo que mirar No sé Cómo voy a creer Que por mi querer Ibas a cambiar Hoy sé Que no te importe Me plantaste aquí Qué pena me da A mi taza de café le pregunté Dime cómo le voy a hacer para leer Los secretos que tú guardas para mí O tan solo con el humo me dirás Lo que es bueno, lo que es malo para mí Fue el fondo donde tengo que mirar Música 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 Música